La Junta Nacional de Justicia, la guerra de una mayoría congresal, que veremos si es suficiente mayoría como para desmenestrarla contra la Junta Nacional de Justicia, no nos abandona. Hoy día en la Comisión Permanente del Congreso se aprobó por mayoría la acusación ya aprobada en la subcomisión de acusaciones constitucionarias, que es otro frente, distinto a aquel de la remoción sumarísima que se ha quedado ahí aguantado porque hay una medida cautelar que ha determinado el Poder Judicial que ese proceso parlamentario se detenga. Aunque había otro proceso parlamentario también para una votación, un pleno que se suspendió, pues el de la legislatura última. Pero de todo esto nos va a responder y nos va a explicar algunas cosas que necesitan ser explicadas en un abogado defensor de la Junta Nacional de Justicia. Gracias por acompañarnos, doctor Samuel Abad. Muchas gracias por la invitación, señor Vivas. Encantado de estar en su programa. No, es un placer para nosotros. Por favor, ayúdenos a explicarnos cómo va el proceso. Porque ya en la subcomisión de acusaciones constitucionales el congurita Edras Medina hizo un informe a partir de una denuncia del almirante Jorge Montoya, ¿cierto? Eso fue aprobado ahí por mayoría. Eso tiene que pasar a la comisión permanente, que es la mesa directiva más los portavoces y más los miembros de la subcomisión. Y ahí ya se aprobó hoy día que sí la acusación procede y ahora va al pleno. ¿Cómo debiera ser la votación en el pleno? ¿Cuántos votos se necesitan? Sí, si me permite una cuestión previa. Contra la Junta Nacional de Justicia y la permanencia de todos los integrantes se han presentado diversas denuncias. Una de ellas fue esta llamada remoción para destituir a todos los integrantes de la Junta Nacional de Justicia por la supuesta comisión de falta grave. En el caso de la edad de Inestello. En el caso de la edad de Inestello. En este caso no se discute ninguna otra razón, sino la edad de Inestello y cómo comprometería a todos. Si me permite precisar el tema, ese fue un escenario que se planteó. Como quiera que hubo una medida cautelar y una sentencia quedó paralizado. Eso generó que se reactive un procedimiento porque este procedimiento se presentó en mayo del año pasado. El congresista Montoya presenta la denuncia por la edad en mayo. Luego se plantea la remoción, que era más rápida, mucho más rápida que la acusación constitucional. Que pasaba por la Comisión de Justicia, que los investigó rapidísimamente. Exacto. Podía ser rapidísimo, pero como hubo esta medida cautelar que permitió la reacción del Poder Judicial, quedó en suspenso. Con lo cual se reactivó el procedimiento de la acusación constitucional. En diciembre del año pasado fuimos a sustentar ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales porque no existe infracción de la Constitución. El único tema en debate era respecto a la permanencia de la señora Inestello por el límite de la edad. Para el denunciante, el límite es 75 años y no es un límite solamente para el acceso, sino para la permanencia, para la Junta Nacional de Justicia y para la Comisión que eligió a la Junta Nacional de Justicia en su momento, la interpretación era que era un requisito para el acceso, no para la permanencia. Es decir, era un debate sobre los alcances interpretativos de la norma. Ahora, dime, ¿y cuál es el argumento de la Subcomisión y de quien hizo un informe? Edras Medina. Yo solo pregunté acá, pero no me quedaron claras sus respuestas, para no solo responsabilizar del tema de la edad a la propia Inestello, que es la señora que tiene más de 75 años, y a quien en ese momento dirigía la Junta, que era Aldo Vázquez, que ahora es vicepresidente, pero en ese momento era presidente, sino a los demás también. ¿Qué responsabilidad tendrían los demás según el argumento acusatorio? Bueno, pero básicamente es una discrepancia sobre el criterio interpretativo. ¿Por qué? Porque se emitió una resolución interpretando que el requisito de la edad era no para la permanencia, sino para el acceso, y esa resolución que obviamente no firmó la señora Inestello, porque ella no podía firmar esa resolución en la medida que era la persona que estaba en debate, el tema de la edad, se elaboró esta resolución hace casi cuatro años, y recién el año pasado se reactiva esta interpretación, y el argumento del señor congresista Medina es que como firmaron la resolución los seis, los seis son responsables. Los seis firmaron la resolución. Exacto, como firmaron la resolución, son responsables. Y como la señora Inestello aceptó este tema, es responsable también, y quieren destituir o inhabilitar a los siete integrantes de la comisión. ¿Y era correcto que firmaran los seis? Es una resolución. La Junta Nacional de Justicia, dentro de sus competencias, puede tratar de plantear ante el Pleno de la Junta un debate y para establecer un tema de interpretación. ¿Por qué? Porque ya se estaba diciendo que la señora Inestello no cumplía con los requisitos. Y ya en investigaciones fiscales, en procesos penales, de personas involucradas en diversos delitos, decían, oye, por si acaso, la señora no tiene los requisitos. Entonces, para evitar dudas, se emitió esta resolución, se pidió la opinión técnica a Servir. Servir ratificó que, en efecto, es un requisito para el acceso, no para la permanencia, se emitió la resolución hace cuatro años. Los suplentes, que supuestamente serían los afectados, nunca dijeron nada, nunca se cuestionaron. Claro, el tema es debatible, hay constitucionalidad que piensa en lo contrario, pero en todo caso es un tema debatible que no tendría por qué ser necesariamente una infracción constitucional. Sin duda. No es un punto de interpretación. Lo que está detrás de esto... Porque usted admite que es muy debatible la interpretación... Yo no admito que es debatible. Yo lo que admito es que son interpretaciones distintas. No es que sea debatible. A mí me parece absolutamente claro. Absolutamente claro por qué. Porque la Constitución no se lee de manera aislada. Lo que ha hecho el congresista Esdras Medina es abrir los ojos solamente para leer un artículo. El artículo que habla de los 75 años. Y cerrar los ojos, no leer el artículo que dice... No, el artículo de la Constitución que dice que el periodo es de cinco años. Si uno abre los ojos y lee los dos artículos, llega a la conclusión que el límite es para el acceso. Porque si no, no tendría sentido designarla por cinco años. Es relativo porque también hay accesitarios. Entonces uno podría decir, si existen los accesitarios es para... En el caso de que tenga que dejar el cargo un titular, entonces como que se pusieron en varios supuestos genéricos de... No, no. Porque también los suplentes, los suplentes, ya hay tres que tienen más de 75 años. Es decir, la comisión que seleccionó a los siete titulares y a los siete suplentes partía del criterio de que el límite era para el acceso, no para la permanencia. Si no fuera así, no hubiera designado a personas por un periodo. Esa comisión nos heredó el problema porque ahora tanto el doctor Walter Gutiérrez como Ernesto Blume dicen que quisieron entender que Inés Tello se iba a quedar solo hasta que cumpliera los... Y eso es falso. Eso lo dice nada. Eso es falso. Eso es absolutamente falso. ¿Por qué? Porque el señor Gutiérrez le tomó juramento a la señora Inés Tello leyendo una resolución que decía cinco años. Claro, pero él dice ahora que pensaba que debía salir de este año. Bueno, pero ha cambiado de opinión. Ha cambiado de opinión en todo caso, igual que el doctor Ernesto Blume, que aquí nos ha dicho que ha cambiado de opinión. En su momento dijo cinco años. El señor Blume Fortini en la entrevista dijo cinco años. El representante de la Universidad de Ingeniería, que formó parte de la Comisión Especial, también dijo cinco años. Y por ejemplo, cuando el congresista Medina cita a los integrantes de la Comisión, solo cita a tres, no cita a los siete, y son precisamente aquellos que cambiaron de opinión. Y dígame una cosa, si el Congreso, que ahora es el que por seguir al final su guerra, pues podría defenestrar a todos. Entonces, al subir los suplentes, hay algunos que tienen ya cumplidos. Ya. Entonces, digamos que el Congreso diga, no, esos no deben, que no es tan fácil decirlo, ¿no? Esos no van a ser titulares. ¿Hay suficiente reserva de otros que no tienen 75? ¿O no hay? Hay cuatro. Solamente hay cuatro. Y de los cuatro, el problema que se plantea es que para que funcione la Junta Nacional de Justicia, el quórum es de cinco. Es decir, en el hipotético caso, que espero no ocurra, que inhabiliten a los siete integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Pero pongámonos en ese escenario. Usted, como buen hombre de leyes, también baraja el escenario. En ese caso, que ocurra eso, asumirían en el supuesto hipotético cuatro, porque los tres no pueden asumir, porque siempre hemos sustentado, y en eso hay consenso, que el límite es para el acceso, y ya no podrían acceder. O sea, en ese caso, ahí si usted está de acuerdo. Es acceso, pues. Porque es acceso. Y eso sí lo dice clarísimo la Constitución. Clarísimo. No es un tema de permanencia, es acceso al cargo. En ese caso, usted coincide con esa medida y la medida temoritaria. Es que él no discute ese tema. Él dice que el tema es de permanencia. La discusión no está en el acceso. Pero en algo tiene que coincidir con ellos. Pero la discusión no está en el acceso. Entonces, la Junta con cuatro no puede funcionar. El quórum es de cinco. ¿Qué estoy tratando de decir? Que si prosperara esta decisión, no solamente se afectaría a los integrantes de la Junta, sino se generaría un caos. Porque se tendría una Junta Nacional de Justicia que no puede funcionar. Y ahora, pero por otro lado, estos temas que no los ha generado el Congreso, sino otras circunstancias. El señor Ávila va a ser reemplazado por el señor Siles. Si es que el señor Siles quiere. En principio, en principio debería ocurrir así. Habrá un Siles, que es el que le toca en el orden de mérito, ¿no? Claro, en principio debería ocurrir así. Pero, reitero, al margen que eso ocurra, si la decisión del Congreso, del Pleno del Congreso de la República, por mayoría de dos tercios, excluyendo a los integrantes de la Comisión Permanente, es decir, aproximadamente 66 o 67 votos requeriría el Congreso de la República. 66 se oído. Usted te lo tiene claro. Depende mucho de quienes integran la Comisión Permanente y de quienes participaron el día de hoy. O sea, es un número muy particular porque la Constitución del 93 establece que no intervienen los miembros de la Comisión Permanente. Y también, ¿qué ocurre? Que puede participar un accesitario y, si participó, no puede integrar el Pleno para tomar una decisión. O sea, al margen de ello, si me permite, al margen de ello, es un tema numérico que habrá que ver. Al margen de ello, lo que quiero reiterar es que la Junta Nacional de Justicia no podría operar con cuatro integrantes. ¿Y qué viene ahora? Ahora, en agosto vence el mandato del jefe de la OMP. En agosto vence el mandato de la jefe de Ardenie. E inmediatamente tienen que nombrarse, reemplazar o designar, pero no podrían hacerlo porque no hay cinco. No podrían nombrar jueces. Hay cantidad de provisionales ni fiscales porque se requiere cinco. No podrían continuar con los procedimientos disciplinarios porque para tomar decisiones se requiere cinco. Pero también se va a sumar, pues, el señor Marco Tulio Falconi por la sentencia del TC que ha salido hoy. Pero reitero, igual son cuatro suplentes en el caso que se incorpore. Ya digamos que tengamos a Siles, a Falconi, y hay solo cuatro suplentes de los que... No, no, dos más. Porque en este momento Falconi es suplente por decisión del tribunal. Ha pasado a ser titular, pero era suplente. Está dentro de la relación de siete. Solo hay siete suplentes, no hay más. Y dentro de los siete suplentes estaba el señor Falconi. Ahora cambió de ubicación por decisión del TC, pero siguen siendo siete suplentes. En consecuencia, no se puede incrementar la lista de suplentes. No hay forma. No hay forma de incrementar. No hay forma porque la Comisión Especial ya decidió. Y de los siete suplentes hay tres que tienen más de 75. Reitero, esto generaría un caos institucional. ¿Por qué? Porque la Junta Nacional de Justicia no podría funcionar porque no tiene quórum. Es decir, la decisión que adopte el Congreso no solamente implica una afectación a la autonomía e independencia de la Junta Nacional de Justicia, porque sancionar por no compartir un criterio interpretativo es absolutamente arbitrario. Es como, si me permite, es como si el Congreso quisiera sancionar por inhabilitación a toda la Corte Suprema porque no comparte la interpretación de una resolución. O destituir o inhabilitar a todo el TC porque no comparte. Eso sencillamente no tiene ninguna justificación jurídica. Esto es absolutamente una decisión política en la cual no se quiere contar con un ministro de la Junta Nacional de Justicia. En estos días van a tener que evaluar todos esos escenarios y todos los riesgos de decidir. Porque hasta ahora las decisiones no han sido definitivas. Entonces no les ha costado mucho votar ahora. Reitero, yo espero que el Congreso evalúe el impacto de su decisión, evalúe y tome en consideración las diez razones, diez que hemos sustentado en la Comisión Permanente para tratar de lograr que esta decisión no prospede. Ayúdeme a entender algo. En las conclusiones de la sentencia favorable al señor Martínez. Ok, cambiamos de tema. Vamos a la sentencia. Muy bien. Pero sigue, seguimos estando dentro de la Junta. Pero es un tema especial porque salió justo hoy día y es un tema nuevo. Sí, sí, sí. Pero es que hay algo interesante porque tiene incidencia sobre algo que le voy a preguntar. Y ahora que se lo pregunte usted me va a dar la razón. Dice, declarar que la presente sentencia carece de efectos retroactivos sobre los procesos y actos administrativos ya concluidos en los que el señor Guillermo Sonberri haya participado. A mí me parece esto algo obvio, ¿no? Si el señor ha estado actuando de titular, es obvio que todas las votaciones, los procesos que ha hecho, tienen valor, ¿no? Sin duda. ¿Por qué decirlo en una sentencia del TC? Tiene mucho sentido. ¿Le parece extraño? Primero, en primer lugar, me parece una sentencia polémica. Polémica incluso por los temas de la votación. Cuatro a favor, tres con votos singulares. O sea, no es una decisión unánime, es una decisión polémica. En segundo lugar, es un tema de una interpretación particular y peculiar. ¿Por qué? Porque el señor Falconi fue designado, pero luego fue anulada esa designación por la comisión que los designó. Esa comisión especial que nombró a los siete actuales integrantes de la Junta Nacional de Justicia. O seis ahora, porque renunció el integrante Ávila. ¿Qué pasó en ese momento? Vale la pena recordarlo. ¿Qué ocurrió? Que el señor Falconi obtuvo el puesto de titular porque argumentó que tenía un puntaje especial, un 10%, porque había prestado, había sido licenciado del ejército. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese momento no se leyó bien, porque ese 10% funciona para quienes prestan el servicio militar, o quienes prestaban el servicio militar obligatorio. Y el señor Falconi no prestó el servicio militar obligatorio. Él estudió en un colegio militar, que no es lo mismo estar en contra. Y la Junta no lo advirtió. No lo advirtió, pensé que era clarísimo porque la ley excluía de esos beneficios a quienes necesitaban. Y apareció lo de las llamadas con Inostrosa. Pero ese es un tema que no está en discusión en ese caso. Pero puede haber pesado para que tomen la decisión. En ese caso, lo que se hizo fue anular por esa razón. Se anuló y eso significó que le quitaron el puntaje y ya no estaba dentro de la relación de los siete primeros, sino pasó a ser el décimo. Con esta decisión del TC, ha vuelto del décimo lugar a estar dentro de la relación de titulares. Y eso ha significado para el tribunal, para esa mayoría, que el señor Tom Berry se alega de la Junta Nacional de Justicia. Y lo que dicen es que, como el señor Tom Berry era el último, el que ocupó el último lugar, ese puesto le corresponde al señor que ahora ha sido elegido por el Tribunal Constitucional. Y lo que ocurre es que dicen lo que usted menciona, básicamente para evitar cualquier duda interpretativa. Porque, claro, sería absurdo, no tiene ningún sentido. Claro, y como que se están adelantando a decir, parece que van a cambiar a toda la Junta. Entonces, no se crea que todo lo que han hecho los que van a salir vaya a ser anulado retroactivamente. Sí, es una decisión polémica en ese aspecto. Creo que se están poniendo en ese escenario. Lo que rescato de esa sentencia es un fundamento que es el mismo que hemos sustentado siempre. Porque en este caso, esta sentencia del TC dice que el juramento fue por cinco años. Para todos. Para todos. Y lo dice el TC en esta sentencia. Sí, sí. Sí, por eso este señor Facolini solo se caería este año. Exacto. Que es lo mismo que hemos dicho para la señora Inestello. Si el Congreso fuera coherente con la interpretación del TC, reconocería que el juramento de la señora Inestello, tomado por el entonces defensor del pueblo, es por cinco años. Y, por tanto, que el requisito de la edad es para el acceso y no para la permanencia. Espero que superemos pronto este capítulo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias y espero que el Congreso, el Pleno del Congreso reflexione, no solamente porque destituir o inhabilitar a todos los integrantes de la Junta por un criterio interpretativo termina siendo una afectación clara a la autonomía y la independencia. La gente ya se está cansando de esta guerra. Muchas gracias, doctor. Gracias.